Perfecta, ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que te lleve la muerte Para no verte tan, para no verte así En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tan, para no verte siempre En todos los segundos, en todas las visiones Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones Nos acompaña también el hoy cruz en la batería Muchas gracias